Catalina Ponor con la segunda mejor nota. Yo la encuentro todavía un poco fuera de forma. Después de ese parón de dos años largos sin competir, se empezó a poner a tono a partir del mes de febrero. Y a pesar de que el que tuvo retuvo, siempre ha sido una maestra y sobre todo en la barra. Sería la probática de dos elementos, ella es más alta, le mide 1,58 con lo cual le da para menos la barra, campeona olímpica en Atenas en este aparato. Muy bien. La unión de elementos sin apenas paraditas, la conexión de los dos saltos. Va a hacer el giro. Doble giro. Obligatorio 1, ella ha hecho 2. Muy bien. ¿Cómo aguanta? ¿Y cómo se equilibra? Tiene que preparar la salida ya. Esta busca al oro, ¿eh? Sal rápido que se te da el tiempo. Se le va. Segundo pitido, le van a quitar 0,10. Le van a quitar 0,10 por pasarse del minuto 30. Ahí está Mariana Vitan, que es la que le ha puesto a tono después de la bronca que tuvieron las cosas que tiene la vida. Después de la bronca que tuvieron Catalina Ponor con Octavian Bellum y Mariana Vitan, acusándose mutuamente de que si uno se quedaba con el dinero de las gimnastas. En fin, la bronca que tuvieron la Federación Rumana. Ella decidió retirarse. Mariana Vitan y Octavian Bellum se marcharon. Me imagino que estarán haciendo Octavian Bellum carrera dentro de las múltiples ocasiones que le han ofrecido entrenar fuera de Rumanía. Y ellos se quedaron porque sí, el caso es que luego al final Catalina Ponor le volvió a decir a esta mujer, a Mariana Vitan, que la entrenara, que la pusiera forma y aquí la tienen. Y eso que se llegaron a decir burradas los unos a los otros. Le van a quitar 0-10 porque se ha pasado y a lo mejor va a necesitar luego esa décima porque todavía quedan una rumana, la china Li Shanshan y Anastasia Liukin por salir. La ejecución, la más alta hasta ahora, 9-20, la juez británica le quita, le da 8-90, un poco exigente. Todas las demás notas están por encima del 9, 9-10 la italiana, 9-20 Ucrania, también Alemania, 9-30 México, 9-40 Uzbekistán. Todavía no han decidido la nota de dificultad, pero la ejecución está en 9-20 y desde luego ya está marcado el 0-10 de penalización por haberse pasado del tiempo. Cuando llega al minuto 20 el sistema informático da un pitidito y tienen 10 segundos para terminar. Y si terminan fuera dentro de esos 10 segundos, pues les penalizan. 6-60, 6-60 en la dificultad, falta que se lo confirmen, la décima, la décima esta a lo mejor, como les decía, le puede costar el título. 15-700, ella tuvo 16-250 el día de la calificación.